Bienvenida a mi canal, hoy vamos a hacer el unboxing del mes de junio, no puedo creer que ya estamos a mitad de año. ¡Qué increíble! Vamos a ver qué me llegó esta vez. Pues bueno chicas, qué bueno que están aquí. Vamos a ver qué me llegó en mi caja de este mes de junio. Ya la abrí, me llegó con la serigrafía también del mes pasado, me encantó la verdad. Y vamos a ver qué me llegó. Debo contarles que este pedido lo hice muy a la carrera porque era un día que tenía mucha prisa. Lo hice a nuestro primer día del mes y olvidé pedir algunas cosas. Entre ellas mi club elite, así que sufro y lloro. Pero bueno, mi segundo módulo ya viene en camino. Esto me urgía porque lo tengo que entregar. De hecho hoy lo entrego porque son algunos regalitos que les llegan para el Día del Padre y hay otras cosas que tengo que enviar. Pero se las voy a enseñar porque me encantan. Hay cosas que no había pedido nunca y estoy como muy interesada. Vamos a empezar. Empezamos con este producto, seguro lo conoces. Y si no lo conoces, pídelo. Son dos kits. Estos es la crema reparadora de noche y este es un exfoliante. Es para las manos, pero especialmente para esas manos maduras o muy muy maltratadas. Manos maduras. Aquellas manos que tienen manchitas de sol. Ya ven que se empiezan a hacer acá todas estas marquitas que a veces las tienen las abuelitas o las señoras mayores o las mujeres con piel muy blanca que se les hacen este tipo de manchitas de sol. Esto ideal porque les quita esas manchitas. Es un tratamiento intensivo y bueno, lo ideal es que lo acompañen con los guantes. Esto para mí son recompras de clientes que ya me habían pedido los guantes, entonces tienen su spa para manos nocturno. Nuestro exfoliante de mantequillas que no puede faltar, está delicioso, huele delicioso y para spa de manos es ideal. A mí en manos me gusta mucho más esta presentación. También pedí el exfoliante de coco limón, pero si tú me preguntas de estos dos cuál me gusta, a mí en lo personal me gusta mucho más el de mantequillas. ¿Por qué? Porque tengo la piel seca, porque este lo siento un poco más suave, digamos menos rasposo que este, por así decir. Este lo siento un poquito más ligerito, entonces a mí en lo personal me gusta mucho más este, para el cuerpo, para las manos. Pero para los pies me gusta más el de limón. Entonces este básicamente solo lo ocupo cuando hago mi spa de pies con las ales, me exfolio con este y después el gel de los pies. Entonces, pero esa es mi opinión. Si tú no conoces los dos exfoliantes, te invito a que los pruebes, pero este sí es más cremosito y este pues no, es más aceitoso. Hay diferencia. Este te deja la piel como más humectada y este te la deja como hidratada, grasosita. Si me explico, espero. ¿Qué más? Este gel para baño, yo no lo había pedido, es el gel de mantequillas. Igual a mí toda la línea de mantequillas me ha gustado mucho. Este en lo personal no lo he probado, ahorita ya los tengo vendidos, pero en mi próximo módulo ya viene uno para mí, porque siempre me quedó algo para probar. Acuérdense que si no conoces, cómo vendes lo que vendes, ¿no? Debes de probarlo y conocerlo. Ahora, ¿qué más? Este pedido. En esta presentación no lo había pedido. El perfume para hombre refinato. Me encanta su olor, huele a hombre guapo, hombre de oficina. Ah, huele súper rico. Aquí huele hasta la bolsita. En esta presentación, ven, hay dos presentaciones. Esta presentación y la presentación en frasco de vidrio. Esta me encantó cómo llega en su frasquito de aluminio. Esta a mí me parece muy práctico en este tipo de presentaciones. ¿Por qué? Porque, pues es mucho más resistente que el de vidrio. Yo siento que lo pueden tener en la bolsa deportiva, en la mochila, si se van al gimnasio y cuando salen se perfuman. Muchos hombres se van al gimnasio y del gimnasio a la oficina o al trabajo. Y, pues, ideal traer este en vez de traer la botella de vidrio. Y huele súper, súper delicioso. Me encantó la presentación. Yo lo asocio más como esta presentación más tipo juvenil, sport, no sé, me encanta. Porque yo sí lo veo en ese sentido de practicidad de me lo llevo en la maleta deportiva y, pues, ya. O sea, le acabo de dar un golpe y no le pasó nada. Me encantó la bolsita. Pero este mes salió acompañado en esta versión limitada de gel para baño con el mismo olor. Bueno, ay, el perfume. Entonces, imagínate, el hombre que se va a poner esto va a oler delicioso porque se baña con este y después se perfuma con este. O sea, que va a oler delicioso todo el día, todo el día. Y no hay hombre que huela rico que uno no diga, ay, qué rico, ¿no? Que te abrace tu esposo cuando se va a tu novio. Ay, qué rico. Y, bueno, llegaron. También pedí que igual estos productos no los he probado porque mi esposo no es fan de tener barba, pero los va a tener que usar para que me diga qué tal le funcionan. Si ustedes ya los probaron con su esposo, comentenme aquí abajo qué tal les fue. El set de cuidado para la barba. Este me lo pidieron, lo voy a entregar hoy. Este es el óleo pre-afeitado. El bálsamo para después del afeitado y la crema para afeitar. O sea, es el pre-afeitado para el afeitado y el post-afeitado. Entonces es de tres pasos y les va a dejar la cara súper bonita. Terra Mar está garantizado, así que yo creo que les deja la cara suavecita, hidratada y nada irritada porque yo me imagino, no lo sé, que el estarse rasurando todos los días, además de que engrosa la piel, debe de generar cierto nivel de irritación. Entonces con esto, pues súper protegida su piel. ¿Qué más llegó? Pues pedimos barnices para las uñas. Este es color rojo fuego y este es un aceite para cutículas. Porque también las cutículas, acuérdense que para que tengamos manos bonitas, pues la cutícula a veces como que nos hace la mala jugada de verse seca o toda blancuzca. Entonces acuérdense que hay que ponerse el aceitito especial para la cutícula en la noche, de preferencia cuando ya te vas a dormir y no vas a agarrar nada. Ponte tu crema de manos y ponte tu aceite de cutículas y vas a ver tus manos bonitas como de salón todos los días, aunque sea con las uñas cortas. Este es un labial que es el color Orient Gold. No lo he probado. Este sinceramente es para mí. Así que bueno, ya que le di su golpe, por Dios, lo vamos a abrir. Este es el único producto que vamos a abrir hoy aquí juntas. Y yo lo vi honestamente, el tono se me hacía muy clarito para mí porque yo soy fan de este tipo de tonos como más rojos, más cerezas. Y dije, ah, está como muy clarito, vamos a ver qué tal. Pero se lo vi a una chica en un TikTok y dije, no inventes, está como tipo brillito para todo el día en la casa. Ah, no sé, me gustó mucho. El tono está súper bonito. Es un tono clarito, clarito, pero tiene unos destellitos muy bonitos. Ay, sí, sí me va a gustar porque prácticamente no pigmenta. Pues creo que ni se va a ver. A ver, vamos a ponernos otro poquito para ver si se aprecia. Me lo puse acá. Si se fijan, prácticamente no pigmenta. O pigmenta muy poquito en un tono un poquito anaranjado, pero sí con brillito. Entonces tú te pones esto para estar todo el día. Y como es el labial humectante, pues obviamente te va a dejar unos labios bastante bonitos. Orient Gold. Así que este tono se lo recomiendo mucho para el día, el día a día, chicas. Porque, ay, también hay que estar bonitas en casa. Pero a veces cuando estamos en la casa no nos gusta estar así súper todas maquilladas. Bueno, para ustedes o para sus clientas que les gusta el tono un poquito más discreto o lo más nudo, lo más natural. Este es un muy, muy buen tono de labial. Este sí es para mí. Y entonces, ¿qué más pedimos? Pedimos, ya les dije el aceite para cutículas, el color rojo. Y ahora sí, nos vamos con los regalos. Pues mis regalos de primera semana fueron totalmente para papá. O sea, me ahorraron los regalos de papá. Es el para barba, son los dos pasos que es el bálsamo después de afeitar y la crema para afeitar. O sea, ya tenemos aquí los dos pasos básicos. Por si no le gusta ponerse el pre, pues perfecto tu crema para afeitar, no te irrita la piel. Y el gel post, el post afeitado. Entonces va a quedar su piel bonita como pompi de bebé. Y llegó también este pequeño maletín. Y yo tenía muchísima curiosidad de verlo porque decía que es para cargar electrónicos. Y yo dije, pues qué diferencia puede haber entre este y cualquier estuche. Bueno, miren, para empezar, tiene un bolsillo externo. Pero por dentro es como de terciopelo. Entonces, cualquier pantalla que metas, llámese aquí por ejemplo el celular o lo que sea, no se va a rayar. A ver, me gustó mucho que es este tipo de, lo abres y queda pues así fácil. Igual todo por dentro es de terciopelo. Tiene aquí para que metas ya sea los cables doblados, algunas cosas pequeñitas tipo plumas, no sé. Igual aquí otro bolsillo para que separes a lo mejor los cargadores. Y este interior. Y este interior se me hizo curioso. Déjamelo, armo. Porque tú le puedes dar el tamaño, o sea, la distancia que tú quieras a las divisiones. Por si guardas algo chiquito, o si guardas algo grande. Francamente a mí me gustó mucho. Porque mi esposo es de guardar, bueno, no es de guardar, es de tener muchas cositas electrónicas. Entonces dije, ah, aquí van a ver todos sus cablecitos. Y todas sus chachaditas que tienen sus memorias y no sé qué. Se acomoda. Bueno, está medio mal puesto, chicas, por la prisa, pero se pega y se acomoda. Entonces a mí me encantaron los regalos. Chéquense los regalos de este mes. Yo ya pasé a mi mes número 7. Les digo que olvidé pedir Club Elite en este módulo en específico. En el siguiente ya lo metí. Pero acuérdense que cuando están en sus primeros 6 meses les llegan todos los regalos extras. El mes pasado les enseñé mi último regalo extra porque ya era mi mes 6. Sin embargo, cada mes, cada mes, no importa que tú tengas 7 meses, 8 meses, 9 meses, 3 años, 4 años. Te van a llegar estos regalos. Los de cada mes. Que la verdad es muy buen dinero. Son más de mil pesos en regalos. Que tú puedes vender, que tú puedes utilizar. Y que en este caso, a mí en particular, me hicieron el paro totalmente con el regalo de mi esposo. Porque no tenía nada planeado, francamente. O sea, he estado bastante ocupada y no pensé en eso. Y cuando le pregunto qué quieres, siempre me dice, no sé, lo que tú quieras. Y pues lo voy dejando, lo voy dejando. Y ahorita me comió el tiempo. Todavía faltan días. Pero yo ya tengo su regalo y soy muy feliz. Así que al rato su niña y yo lo vamos a envolver. Y ya. Así que Terramar este mes me salvó con eso. Bueno, también conozco chicas que lo van a rifar. Así que están muy movidas en ese sentido. Ahorita ya vendiendo sus números de la rifa y demás para el Día del Padre. Y lo que van a rifar son los regalos. Así que hay para ganar lo que quieras. Desde donde tú quieras. Los regalos, los patrocinios, vender. Bueno, Terramar te da para un montón de cosas. Y en cuanto a papelería. Los folletos de julio. Yo por lo general siempre mando el digital. Pero ahorita no sé por qué me han estado pidiendo el impreso. Así que francamente solo pedí dos. Hay que ayudar un poquito más al medio ambiente sin tanto papel. Los de junio. Y nuestra revista. Igual esta costumbre enviarla en digital. Me es mucho más sencillo. Y siento que como que ya somos más de agarrar el teléfono y estar checando en el celular. Pero para aquellos clientes tuyos y míos. Hay que pedir nuestros catálogos. Desde de julio. Siempre me dan unas ganas de hacerles spoiler de lo que viene. Por si no lo han recibido. O si no han hecho pedido. O si no eres consultora. Me dan ganas de enseñarles. Pero no, no se vale. Pero viene el lanzamiento. Que no hombre. Ya espero con ansias el próximo mes. Porque ese va a ser definitivamente para mi uso personal. Pero estoy muy, muy emocionada. Porque la presentación de ese producto nuevo viene muy, muy bonita. Y bueno, chicas. Pues este fue mi primer módulo del mes de junio. Nuestro unboxing. Y pues, ¿qué onda con ustedes? ¿Ya pidieron el suyo? ¿No lo han pedido? ¿Lo siguen pensando? Pues apúrense. Porque ya saben. Todo el mes van a tener regalos. Todo el mes. Pero lo bueno, lo bueno viene al principio. Así que aprovechen. Aprovechen mucho. A mí me he pedido. Como yo estoy lejos de la ciudad. O de algún CEDIS. Tarda en llegarme hasta siete días. Así que. Imagínense. Ahorita tardo seis. Pero pues aún así. Las que tienen CEDIS. Aprovechen y váyanse desde el primer día. Vayan a hacer su cita. Y párense allá afuera. Y bueno, chicas. Pues esto es todo por el día de hoy. Si tú te quieres inscribir a Terramar. Y todavía no sabes ni con quién. Vente a trabajar conmigo. Porque mis chicas y yo trabajamos muy bonito. Muy a gusto. Prácticamente todo es en línea. Por WhatsApp. Nos llamamos. Trabajamos. Y de acuerdo. Las apoyo en todo lo que puedo. Y nos está yendo bien a todas. Gracias a Dios. Entonces. Si tú quieres trabajar conmigo. Pues vente por acá. Por acá voy a dejar mis redes sociales abajo. Y en la cajita de información. Tú puedes llamarme. Y aunque no te quieras inscribir. Si nada más tienes dudas. Tú mándame mensaje. Y yo te explico qué onda. Cómo está todo esto. Lo puedes usar para consumo personal. Te puedes ingresar a la empresa. No te cuesta nada ingresar a la empresa. Te cuesta cuando ya compras tu producto. Nadie te obliga a hacer compras recurrentes. O sea. No te estás obligada a mes con mes. Yo lo hago porque lo vendo. Y lo vendo bien. Entonces. Si tú quieres. Para tu uso personal. Y tener todo lo que a veces yo abro. Y digo. Este es para mí. Este es para mí. Este es para mí. Y pagarlo mucho más barato. Yo te enseño cómo. Si quieres vender. Yo te enseño cómo. Y si quieres también hacer la carrera. Y tener un equipo. Yo también te digo cómo. Así que. Cualquier cosa. Puedes mandarme mensajito. Y yo respondo todas tus dudas. Un gusto. Verlas por acá. Chicas. Ya me voy. Es hora de ir por mi peque a la escuela. Un besote para todas. Tengan un maravilloso mes de junio. Gracias. Gracias.